... Diego Parrado Olmos, futbolista de 19 años que milita en las divisiones menores del Real Madrid de España, llegó este martes al país para presentarse al microciclo de la selección boliviana Sub-20 que disputará el campeonato sudamericano que se desarrollará en Colombia entre el 19 de enero y 12 de febrero. No, pues muy ilusionado por la experiencia que creo que va a vivir aquí, por todo lo que esto significa para cualquier jugador y con la selección del país de tus parientes, de tuyo, es mucha ilusión. Manifestó que pasa un buen momento en su club, sin embargo ahora está netamente enfocado en la selección boliviana, donde también indicó que es un orgullo vestir la camiseta del país de su papá. Sí, es el objetivo, el cual es el más a corto plazo que hay, más bonito y es una bonita experiencia también. Parrado hará este microciclo, vuelve a España para las fiestas de fin de año y luego regresa al país para encarar ya la recta final del torneo sudamericano de Colombia.